Al centro, al área, la querida, en el rebote, Zepelini, la pifia, la busca el Canario, la sacó Silveira, penal, penal, lo bajaron al Canario, lo bajaron al Canario, la falta, tarjeta amarilla para Benlio, caído el Canario, sí señor, sí señor, primero Benlio, después por las dudas lo atropelló Silveira, lo bajaron al Canario, y a los 45 y medio, hay otro penal, otro más para Peñarol. Tenés poco combustible, no, te quedes a pie, carga nafta con tarjeta D, hasta en tres pagos, sin recargo, y olvídate, sentite bien Uruguayo, tenés tarjeta D. El Canario sentido Martínez. Es muy claro, muy hasta tonto y exagerado el penal, es un brazo muy arriba a la cara del rival, cuando viene por el costado, se regaló Belio, además no había nadie, adelante. Es clarísima la situación, nada para discutirlo, lo mira, lo mide y le mete la mano en la cara, un penal clarísimo, más que el otro. Además cuando el arquero salía en busca de la pelota, tan claro como innecesario, ¿no? Tiene otra chance el carbonero, agarró la pelota Cepelini, lo están atendiendo el Canario. Vidrería Vía te ofrece todo tipo de cristal de seguridad para tu hogar, comercio y obras especiales. Asesoramiento confiable para una decisión de máxima importancia, porque la seguridad está primero. Montevideo, punta derecha, Vía, los cristales del mundo, 24-87-0707, Vía, punto com, punto ui. Claro, penal de Belio, que vio la tarjeta amarilla bien sacada por otro gente. Hay tiro penal para Peñarol, como hace un ratito. La cuestión es que en la primera vez que le tocó rematar a Cepelini, tapó muy bien Silveira. Veremos ahora, 47 con 10, se atacó uno Silveira, buscará la revancha Cepelini. Por Radio Carva estamos, la radio del Mundial, llegará el remate. Acomoda a los jugadores afuera del área para que no invadan el árbitro de los temanatojich. Será el penal y se va el primer tiempo, por ahora 0-0. Busca revancha, Pablito Cepelini, la orden de Cepelini, agazapado Silveira. Llega Cepelini, va Cepelini, ¡Gol! ¡Peñarol, Peñarol, Peñarol, Cepelini! ¡Gol! De Peñarol, Pablo Cepelini. Ahora sí entró el arquero como la vez anterior al poste izquierdo. Ahora el ejecutante cambia el destino de la pelota junto al poste derecho. Abre la cuenta Peñarol, lo sufría, no lo encontraba. Cepelini en la revancha, convierte gol. 1 para Peñarol, 0 para Wander, será el campeón del siglo. Golazo de Cololo. Nunca dudó Cepelini en ir a buscar la pelota para patear el segundo penal. Le habían atajado uno hace pocos minutos. Nunca lo dudó. Fue atrás de la pelota. Nadie dudó de él y nadie se la pidió. Y dijo, así de grande. Fue, y mensaje también en el festejo, todos agrupados, titulares y suplentes. Ahí estaba Cepelini, convencido. 100% convencido. Agarró la pelota, se la puso abajo del brazo, como si el penal anterior no hubiera existido. Excelente. La actitud, el convencimiento, la convicción, la determinación que tuvo para ir a rematar un penal de altísimo riesgo. Sobre todo para él, para el equipo, pero para él. Y lo puso allá, bien lejos del movimiento del arquero para que Peñarol se vaya al vestuario. Pero ganando uno a cero, un partido que estaba muy, pero muy entreverado. Fútbol por Carve. Cuando ahora... La actitud, la actitud, la actitud, la actitud. La actitud, la actitud, la actitud.